El próximo Mundial 2010, un Perú que mejoró sustancialmente su actuación colectiva ante la selección brasileña. El equipo de Chemo del Solar de todas maneras no daba por bueno ese empate ante uno de los equipos más potentes del planeta. Así que Perú también afronta este partido con optimismo, con una alineación muy renovada con respecto a la que empató con Brasil. Porque hoy ha tirado sobre todo Chemo del Solar, curiosamente, de jugadores muy acostumbrados a jugar en altura. En esta convocatoria hay una presencia masiva, hasta de cinco jugadores que militan en el Cienciano de Cusco. Cusco que está muy cerquita de los 2.850 metros de altitud que tiene Quito en el escenario de la Atahualpa, donde se juega hoy. Sí, además, aparte de poner jugadores que están acostumbrados a jugar a la altura, ha estado 16 días trabajando físico en Cusco para contrarrestar ese efecto de la altura. Cusco también no está tan alto como Quito, pero también está en la altura. Y vamos a ver, porque eso es un hándicap no solo para Perú, para todos los equipos que juegan en Quito. Pero algo a favor para Ecuador, que veremos si le vale para algo o no. Una selección ecuatoriana que tiene la baja de hueva y sobre todo de Valencia por lesión, muy importante. La del delantero Valencia y la principal novedad está en la vuelta del gran capitán, de Hurtado, en el centro de la Zaga. Hurtado para ver si le da un poquito más de equilibrio, de seguridad defensiva, porque la verdad es que Ecuador está... Ecuador tiene un mal endémico en esta fase de clasificación, Juan Mayes, que está encajando goles con fluición, goles con una facilidad absoluta. Ahí está Benítez, una de las referencias ofensivas. Y un equipo en el que también hoy va a presentar bastantes novedades. El entrenador, el nuevo seleccionador, Sixto Bizzuete. Este técnico, eso sí, interino, porque recordemos que después de este partido, para las dos selecciones se detienen los partidos de esta liguilla camino al Mundial 2010. Nada menos que hasta el mes de junio ya hay mucho tiempo para pensar quién va a ocupar el banquillo de la selección ecuatoriana. Ahí está Chemo del Solar, el técnico de Perú. En Perú, que tiene también importantes bajas, la de Vargas, la de Solano y la de la Aza sancionados. Y tampoco estará Villamarín por lesión. Y Paolo Guerrero, que bueno, pues parece que tiene una gastritis. Y este último ha sido sustituido en la convocatoria por José Carlos Fernández, que es el máximo goleador del torneo clausura peruano. De momento Fernández no es titular, pero sí está en el banquillo. Sí, Guerrero, la verdad es que ha sido toda una sorpresa que se quedara fuera por un problema gástrico, que ha causado también bastante polémica en ciertos medios sensacionalistas de Perú. Luego lo comentaremos, pero Guerrero ya se había perdido por una lesión muscular los dos primeros compromisos de la selección peruana en esta liguilla de clasificación para el Mundial. Ya decimos, dos equipos muy renovados con respecto a los que vimos el pasado fin de semana. Bueno, pues en ocho ocasiones se han enfrentado estos dos equipos en las eliminatorias. Tres victorias para Ecuador, una para Perú. Con Mebol, que ha denominado el partido como clásico de los desesperados. Y es verdad, porque están muy abajo y son dos equipos, sobre todo Ecuador, que estuvo en el último Mundial y que se esperaba que estuviera un poquito más arriba. Sí, Ecuador lleva dos Mundiales consecutivos sin fallar. Además, en el último, por cierto, con Fernando Suárez, con el técnico colombiano que dimitía después de la derroca ante Paraguay. Así que no debe ser desde luego el técnico el origen de todos los males, ni mucho menos. Una selección que afronta una fase de renovación que se antoja bastante larga. Y veamos cómo la manejan los responsables de la federación ecuatoriana. Y enfrente un Perú marcado, eso sí, por urgencias históricas. Porque recordemos que no disputa una fase final del Campeonato del Mundo de Fútbol desde el año 1982. Se ha llovido mucho desde entonces. Bueno, pues todo preparado para que arranque el partido. A la izquierda de blanco con la franja roja. Jugará Perú a la derecha también con su uniforme habitual amarillo. La camiseta, pantalón azul, Ecuador. Carlos Chandi, al chireno, que india que comience el partido. Mueve ya el balón, Ecuador, que forma con Elizaga en la portería. De Jesús con el 4, Espinoza con el 17, Hurtado y Ambrosi con el 6. Es la defensa, medio de campo para Castillo con el 14, Quiroz con el 7. Las bandas para Méndez, el jugador del PSV con el 8. Ayobí por la izquierda con el 15 y arriba. Benítez con el 11 y Caviedes con el dorsal número 10. Esa primera ocasión que ha tenido Ecuador. Perú forma con Penny en la portería. Salas por la derecha con el 11, AK7 con el 3. Pinchet con el 4, Gómez con el 15 en defensa. Bazarar con el 6 como pivote por delante de él. Estará Palacios con el 10. Dos hombres en la media punta. Lobatón con el 13. Julio García con el 7 y arriba. Mosto con el 18, el jugador del Varsley inglés. Y como no, la figura Pizarro con el número 14, el futbolista del Chelsea. Sí, el hombre más experimentado. El hombre que al menos milita en uno de los clubes más grandes de Europa. Muy renovada la selección de Chemo del Folar con respecto a la que logró el empate. En Lima ya decimos que quiere contrarrestar de esa manera los perniciosos efectos de la altura de Quito. A 2.850 metros de altitud se encuentra este estadio Atahualpa. Va a recuperar ese balón a Casiette, el futbolista del Almería. Ha atacado Gómez arriba, muy largo. Se pierde por la línea lateral. Saque de banda para Ecuador. Ahí está Chemo del Solar. Que no renuncia al ataque, de todas maneras, pese a jugar fuera. Como es habitual en él. Hoy vuelve a ser fiel a su estilo y coloca dos hombres en punta. Mosto, el jugador del Varsley, del que antes hablabas, y Pizarro, el del Chelsea. Por Ecuador. Es Hurtado. Abre para Ambrosi. Ambrosi, Quiroz, atrás de nuevo, moviendo de momento el balón. Es Espinosa. Espinosa para Hurtado. Capitán ecuatoriano. Castillo. De momento toca el balón Ecuador, sin peligro. Ayobí. De nuevo Castillo. Tampoco le sale a tapar mucho Perú. Ahí sí que ya empiezan a presionar. Una vez que están en el campo peruano. Tiene que jugar de nuevo atrás. Espinosa juega en largo. Intenta abrir para Méndez, el futbolista del PSV, que pide en mano ahí de Gómez. Y parece que le ha señalado el colegiado. Era Benítez. Por el Santos. No Méndez. Perú mejoró frente a Brasil en casi todos los aspectos del juego. En los dos primeros partidos. En el empate a Cerón Lima frente a Paraguay. Y en la derrota por dos goles a cero ante Chile en Santiago. La verdad es que concedió en muchísimas ocasiones. Zulina de retaguardia es quizá la más retocada de un partido a otro por parte de Chemo del Solar. O sea que llevando a favorable a Perú. Está Chandía, el chileno. El árbitro encargado de dirigir el partido de hoy. Y Bisuete. Sixto Bisuete. El nuevo seleccionador ecuatoriano. Tenicó con una buena andadura a las selecciones inferiores de la Federación. De hecho el pasado verano Ecuador ganó la medalla de oro en los últimos Juegos Panamericanos. En categoría sub-20. Destinada a categoría sub-20. Disputados en Río de Janeiro, en Brasil el pasado verano. Y Ecuador ahí jugó francamente bien. Incluso se ha traído a un chico de esa selección para esta convocatoria ante Perú. A Jefferson Montero que fue el mejor jugador del torneo. Chabal que lo está haciendo muy bien en MLE con media punta. A Perú Pizarro muy solo. Perdió el balón ante Spinoza. Este juega con Méndez. Edison Méndez cambia el juego a la izquierda. No puede encontrar ahí a Llobi. Saque de banda para Perú. Va a sacar Salas. El jugador del Alianza de Lima. Buscaba ese balón Llobatón. Estaba ahí Ambrosí. Perdió el balón. Al final se sale por la línea lateral. Pero es balón para Ecuador. Saque de banda para los ecuatorianos. Deja lloví que sea Ambrosí el que saque desde ahí. Cinco cambios. Nada menos en el once titular. Que había colocado el nuevo técnico Sisto Lituete. En relación con el equipo que cayó goleado en Asunción. En defensa han entrado de Jesús, Hurtado y Ambrosio. Lateral izquierdo. En el medio Quiroz. Ha entrado. Frente a Paraguay. Jugó Urrutia. Y le retiraron al descanso. Y arriba ha entrado Cavier de Estorabellio. Intenta por la derecha ahora de Jesús. La subida del lateral de Ecuador. El centro se queda algo corto. Lo ha despejado Vilchev. Le cae de nuevo a los ecuatorianos. Méndez buscando el centro. Muy pasado. Benítez que no puede llegar a por ese balón. Saque de banda. Favorable a Perú. El arranque del partido que responde al guión previsto. Muy insistente Ecuador. Jugando bastante más rápido de lo que le vimos en los tres encuentros anteriores. Sobre todo cuando juega en casa. Es un equipo que trata de pasarle al rival por encima en el aspecto físico. Veamos si lo consigue. Ha despejado Salas. Ahí no llega nadie de Perú. Ventajas para el capitán ecuatoriano Hurtado. Deja para Spiroza. Futbolista del Pizés. Holandés. Castillo. Castillo quería jugar ahí con Caviedes. Marchó el balón fuera. Saque de banda favorable a Ecuador. Va a sacar Ambrosi. Castillo. Ese es de Jesús. Lo intenta desde ahí. De Jesús. Ha pegado en Vilseth. Por repizarro. Pero es que fíjate que solo está Pizarro. Cada vez que coge el balón tiene que echarlo hacia atrás porque nadie le acompaña. Cambio de juego demasiado largo. Imposible de llegar para Mosto. El jugador del Barsley. Inglés. Los dos delanteros peruanos. Bueno, está jugando más en la derecha ahora Mosto. Que juegan en Inglaterra. Uno en el Barsley. El otro en el Chelsea. Un poquito de diferencia ahí. Una categoría y otra otra. Ha llegado ahí Benítez. Fue falta. Esa acción sobre el futbolista del Santos. La falta del partido. Favorable a Ecuador. La dura le estaba persiguiendo Vilseth. Pero creo que fue Gómez al final que se tiró con todo. Se llevó al jugador ecuatoriano y a su compañero. A los dos. Se ha hecho daño además Vilseth. El choque con su compañero. Otro muy duro. Gómez. Pide el cambio. Están pidiendo el cambio sus compañeros. No sé yo. Contratiempo para Chemo del Solara. En caso de que Vilseth. Uno de sus centrales. Pues fíjate. Tenga que abandonar el terreno de juego. Estos de dolor. En Vilseth. El jugador de Puebla. El jugador de Puebla en México. Estaba inmovilizando la perna derecha. Se lo llevan en camilla y no tiene buena pinta. Vamos a ver ahí. Es que se lleva la patada de su compañero. Es él el que se lleva la patada realmente. Fíjate. Y además se lleva la perna de apoyo. Trata de retirarla. Que se hace en el último momento. Pero no lo consigue el central peruano. El Chemo del Solara que va a tener que tirar del banquillo en estos primeros ocho minutos de partido. Cuidado la falta que puede llevar peligro. Está preparado Méndez para sacar. Méndez que es capaz de tirar desde ahí. Vamos a ver. Méndez. El disparo se queda muy corto. Intenta recuperar el balón. Busca la falta. La encuentra la falta. Un poquito mejor colocada para el disparo. La falta de salas sobre Méndez. Sigue insistiendo Ecuador. Y le sigue durando muy poquito la pelota a la selección peruana. El problema que tiene Perú es que cuando recibe el balón solo puede pegar balones arriba para un pizarro que está muy solo. Sí, porque está defendiéndose demasiado atrás el equipo de Chemo del Solara. Tiene gente con calidad técnica en el mediocampo para intentar buscar alguna manera de enfriar el partido. De enfriar sobre todo esta insistente presión ecuatoriana en el arranque del juego. Bueno, pues están Méndez y Ayobi preparados para sacar esta falta. Ayobi con la izquierda, Méndez con la derecha. Hay un tercer jugador que no... No veo desde aquí quién es. Vamos a ver quién de los dos. Parece que es Quiroz también el que está. Cualquiera de los tres podría tirar. Vamos a ver, estará seguramente entre Méndez y Ayobi. Méndez con la derecha, Ayobi con la izquierda. Colocando Chandía el árbitro a la barrera. Tiene problemas ahí con la barrera del colegiado. Se están adelantando los peruanos. Ahí está el cambio. Se ha marchado lesionado. Milchez. Vamos a ver la falta. Allá va Ayobi. El disparo de Ayobi. Y gol. ¡Qué golazo ha marcado Ayobi la alegría de Sixto Bizzuete! Se adelanta Ecuador en la primera ocasión que ha tenido. Ecuador 1, Perú 0. El primer disparo a la puerta, tras dos faltas consecutivas de la zaga peruana demasiado cerca de la frontal, para que entren en acción los duros pegadores que tiene esta selección ecuatoriana. Se perfilaba Méndez, pero finalmente fue Ayobi el que lanzó el lateral zurdo, el interior zurdo, que consigue un muy buen gol, ya que logró colocar la pelota con mucha potencia y mucha precisión junto a la base del poste derecho de la portería peruana. Ahí lo hemos repetido. Me salva muy bien la barrera. Sensacional. Qué gran gol ha marcado Ayobi. Qué buenos goles de falta. Para llevar ahí Peñi, pero no puede. Qué buenos goles de falta, Juanma. Estamos viendo en esta fase de clasificación para el Mundial en la zona sudamericana. Riquelme ya lleva tres de esa factura. Y dos, el lateral derecho de la selección colombiana. Bustos. Bueno, pues se adelanta Ecuador. Lo necesitaba este equipo ecuatoriano en casa. Para adelantarse, para tener un poquito de tranquilidad de cara a este partido, que es muy importante para ellos. Ya no se pueden permitir el lujo de perder más partidos, ni siquiera empatar. Y a llovía los diez minutos, adelanta Ecuador con ese disparo de falta. Vamos a ver la reacción de Perú, que hasta el momento estaba esperando siempre atrás. Con un hombre arriba muy solo, como era Pizarro. Va a tener que cambiar un poquito la actitud. Sí, comienza otro partido y comienza demasiado pronto para los intereses del equipo peruano. Vamos a ver ese balón que quedaba suelto. Espiroza se tiró al suelo. Lo pedía la falta del jugador peruano. Ambrosi cambia el juego a la izquierda. Aparece por ahí Méndez. Esa lloví no mendenza, se ha cambiado de banda. De nuevo a lloví. Cambia a la izquierda. Recibe Méndez. Deja de primeras para Ambrosi. Ambrosi que se duerme. Le quitan el balón. Lucha por intentar llegar a por él. Acá siete. Salas. No ha controlado Salas. Saque de banda para Ecuador. Ya contábamos que la selección peruana presenta una eliminación inédita. En parte también muy condicionada por las bajas de jugadores importantes. No están los dos laterales titulares. El Zurdo Vargas ni de la Aza que juega por la derecha. Y luego también Chemo El Solar no puede contar también por sanción con uno de los mejores futbolistas de este equipo. Conberto Solano. Méndez intenta ahí buscar el disparo como puede. Prefiere dejar atrás. Se marcha alto. Castillo me parece que ha sido el que ha disparado. Hemos repetido el tanto de Ajovi. Qué bien le pega. Le pega sensacional. El palo del portero que no ha llegado. Quizás esperaba que fuera otro palo. Ahí le cedió unos metros que fueron fundamentales para que pudiera marcar Ajovi. Pues Gael Izzaga. Hurtado. En esta repetición daba la sensación de que le cedía demasiados metros Diego Peni. Quizás cuando esto cuando iba a lanzar se inclinó más a la izquierda. Por si acaso le lanzaba por donde la barrera. Y esos centímetros son fundamentales. Luego te pida además a pie cambiado. Contrapié. A jugar Peni para Perú. La verdad es que hay poco público. Se esperaba mucho más para ver este partido. Tiene que ver con la decepción encadenada que ha sumado la selección ecuatoriana en las primeras tres jornadas. Es un campo con capacidad para 44.000 espectadores. Este olímpico de Atahualpa. Y no hay ni media entrada. Para los ecuatorianos. De Jesús cayó falta. De Gómez. Una falta sobre el futbolista del Nacional. Más de acá de Hurtado. Tocó Quiroz de primeras para Espinoza. De nuevo en corto para Hurtado. Otro problema añadido que ha tenido la selección ecuatoriana a partir de este año. Después de haber jugado dos mundiales consecutivos. Es que muchos de los integrantes de la selección han empezado a emigrar. Antes la selección ecuatoriana tenía la capacidad de hacer un trabajo continuado a lo largo de todo el año en casa. Y ahora, lógicamente, eso lo tiene mucho más complicado. O sea, Benítez. Ese balón al final acaba perdiendo. Salas que le golpeó. Vamos a ver si nos sale. Sí. Ese éxodo del Calvamio Fama es el peaje del éxito. Está Caviedes. Porque pasó por la Liga Española. Hemos repetido el tanto de Ayobí. Pega muy bien, ¿eh? Qué bien le pega. Sí, siempre se ha caracterizado por un muy buen pie izquierdo Ayobí. Esa es la reacción de Sixto Bizuete, el entrenador, el seleccionador ecuatoriano. Y la alegría también de El Izaga. El guardameta ecuatoriano. Ecuador juega, que parece que después del tanto se va a animar. Tiene más control el partido. Toca Salas. Aparece ahí Lobatón, de nuevo Salas. El cambio de juego de Lobatón. Muy largo. Demasiado directo ahí buscando a Pizarro. Recupera el balón Ecuador. Fíjate, Jesús. Abre Ayobí para Méndez. Quiroz. De nuevo para Méndez. Castillo. Tocando ahí a Ecuador. La verdad es que los peruanos no presionan mucho. No, pero espera con las líneas apretadas. En ese sentido sí está bien parado el Perú. El Perú lo tiene con la pelota. Pero fíjate cómo está entrando Perú. Cómo está en Ecuador. El disparo. ¡Fuera! Magnífica la jugada ahora. Benítez ha tenido el 2-0. Demasiado flojita ahora la defensa peruana. Sí, pero se soltó un latigazo y un cambio de ritmo descomunal. Benítez, ¿eh? Vemos cómo desequilibra. Tira muy bien la pared con Caviedes. Y se precipita demasiado al buscar ese disparo tan duro. Le votó antes. Sí. Ha tenido Benítez el 2-0. El jugador más desequilibrante, desde luego, sin duda alguna, de esta selección ecuatoriana. Cuidado. Vamos a ver Benítez de nuevo. Mano a mano de Benítez. Ha quedado ante el portero peruano. Le va a sacar a la amarilla, suponemos. ¿Ha pitado el penalti o ha pitado el...? No, no, no. Ha pitado falta. Pues falta no era. Era dentro. Yo creí que había pitado falta de Benítez. No, le va a sacar tarjeta a Benítez. Sí. Más que falta de Benítez, le va a pitar simulación. Le va a sacar tarjeta a Benítez por simular el penalti. Vamos a verlo. Lo quiero ver repetido porque la verdad es que si no se tira, marca. Ahí entra en el área. Penalti. Pues sí, parece. Se le toca, digo, Penny. Lo que pasa es que Benítez se echa la pelota con ese... Sí, exagera. Se echa la pelota con ese toque hacia la derecha. Pero es penalti. Le dan la bota. La bota derecha. Sí. Lo que pasa es que exagera tanto el gesto, tanto... Sí, pero es que estamos... Estira tanto los brazos y todo. Estoy de acuerdo en que sí. La verdad es que al final exagera mucho, pero es que estamos entrando en un fútbol que... O exageras las caídas, solo te lo pitan. Sí, también hay algo de eso. Tú entras en el área, te pegas una patada y aguantas de pie y no te pintan penalti. Existe eso tanto como la deslealtad hacia el reglamento por parte de muchos delanteros, ¿no? A partes iguales. Así que siempre es complicada la labor del árbitro en ese sentido. De todas maneras, qué gran oportunidad para Ecuador y qué mal de nuevo la zaga peruana. Bueno, pues un penalti que le acaban de virlar a los ecuatorianos. Juega Méndez. Le da una valla de Jesús. Méndez quiere cambiar el juego. Es el cambio que veíamos antes. Ha entrado Solis con el número dos en lugar de Pilcheth, que se marchó lesionado. Otro del cienciano, Solis. Solis. Saque de banda para Ecuador. Va a sacar Ambrosi. A favor de la Liga Deportiva Universitaria. De aquí de Quito. Aquí por el que militó, por cierto, y a muy buen nivel durante varias temporadas, el Chorri Palacios. El número 10 peruano. Ahora está en el Sporting de Cristal, ya con 35 años. Atlántico, claro. Sí. Lo vemos con la bota. Le detiene la bota derecha. Fíjate que toma ninguna repetición. Aparece el árbitro en 20 metros a la redonda. Estaba muy lejos. Todo vino de una nueva pérdida de balón de Perú en el mediocampo. Ecuador que de momento está verticalizando muchísimo esas ocasiones, aprovechando los errores de su rival. Ha tocado Hurtado atrás para Elizaga. Grosí. Se decide a salir con el balón controlado. Al final tiene que jugar el largo. Corta K7. Rengó espera ese balón Castillo. Castillo en corto para Quiroz. Marcha ahí Benítez. La falta clara y tiene que mostrarle tarjeta amarilla. Con esa falta sobre Benítez. Ese Solís. El hombre que ha hecho la falta. La tarjeta amarilla para el peruano. Sí. Solís. Qué descarados Benítez. Qué rapidez de ejecución caracterizan a este futbolista. De tan solo 21 años. Está haciendo una magnífica temporada en una liga exigente. En la liga mexicana. Juega en el Santos Laguna. Está haciendo bastantes goles. Tal y como hacía su padre. Él es hijo de Emen Benítez. De un mítico goleador ecuatoriano que militó durante casi toda su carrera en el Nacional. En el equipo del ejército. Emen Benítez. La pantera le llamaban. El hijo ha heredado gran parte de sus virtudes. La capacidad rematadora. Esa endiablada velocidad. Siempre plagada de potencia, de verticalidad. Jugador muy directo. De los que no conocen atajos. 20 minutos de la primera parte. Ecuador 1, Perú 0. Cuarta jornada. De clasificación para el Mundial 2010. Aparte de este partido. Recuerden que más tarde podrán seguir el encuentro de Brasil. Brasil-Uruguay. Y posteriormente un emocionantísimo Chile-Paraguay. Pero el que merece también la pena trasnochar. Las selecciones que están jugando francamente bien. También el deporte en Digital Plus no para. Porque también tenemos en la NBA un buen partido. Entre los dos equipos donde hay jugadores españoles. Toronto y Memphis. Así que una madrugada para ver deporte hoy en Digital Plus. Juega el largo Elizaga. El balón Benítez. Ha caído. Quiere llegar ahí a Jovi. Va a recuperar el balón Perú. Ahí falta favorable a los peruanos. Falta sobre Bazalhar. Aguanta ahora Palacios. Julio García. Cambia el balón hacia la derecha. Por ahí tiene que aparecer Salas. A ver si evita que no salga. Aguanta Salas ahí ante a Jovi. 7. El balón toco en un jugador ecuatoriano. Así que saque de banda para Perú. Va a sacar Salas. Aguanta Pizarro. Centro que lleva mucho peligro al final. Y Zegas hizo con él. Va a llegar ahí Mosto pero no pudo. Centro fue forzado pero aún así pudo llegar ahí Mosto. Ha cortado ese balón para Zalhar. Lo va a recuperar Gómez. Solís. Solís que acabó perdiendo ese balón. Lo recuperan de nuevo los peruanos. La presión de los ecuatorianos para intentar recuperarlo cuanto antes. Salda sobre Mosto. Perú quiere sacar la pelota desde atrás siempre con pases muy verticales. Eso le facilita muchísimo la presión al equipo ecuatoriano. Va a sacar Bazalhar. Buscando ahí a Mosto. Muy largo. Pedía córner el jugador peruano pero saque de puerta para Ecuador. Ahí está el futbolista del Varsley. Inglés. Guadalajara. 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 Castillo. Castillo para Ambrosí. Busca ese balón a llovía. Al final hubo falta por mano. Balón para los ecuatorianos. El jugador parece que con el 1-0 se va conformando y quiere más temporizar y aguantar el balón. Sí, pero tampoco es un equipo que se caracterice por ser exageradamente preciso. Ha pecado de lento. Ha sido exageradamente lento en su elaboración de juego en los primeros partidos de la liga. Entonces jugando como local en el primer partido frente a Venezuela le costaba muchísimo. ¡Qué pase de Benítez para Caviedes! ¡Gol! ¡Golazo! Vaya pase de Benítez. No falló en el pase. Tampoco lo hizo Caviedes. 2-0 se coloca Ecuador. La alegría también de Lizaga. Ecuador 2-0. El segundo de Caviedes. Benítez demuestra también dosis de mucha calidad en las buenas asistencias. Como esa que acaba de meter. No se sentía nada presionado en esa zona. Recibió un balón muy solo, con mucho espacio y mucho tiempo para pensar. Ahí lo tenemos. Tremendo, tremendo. Esta vez a Casietes el fallo. Antes Solís, ahora Casietes. Sigue siendo un absoluto desastre, por desgracia, la zaga peruana. Muy bueno el toque de Benítez detectando el desmarque de su compañero. Perfecto el control de Caviedes que ni siquiera tiene que mirar ni la posición del portero ni dónde está la portería. Porque un delantero, un muy buen rematador como él, siempre tiene esa referencia en la cabeza. Gol de manual, ¿eh? El portero sale con los pies. Sí. Sale muy abajo. O sea, viene un balón para el que quedaba muy lejano. Y sale ya muy abajo. Toda una invitación. El error posicional de la zaga peruana. A que Benítez le metiera balón por arriba. Y toda una invitación a que le tirara a la vaselina Caviedes la salida de Penny. Bueno, pues en el 25 de la segunda parte, Ecuador 2, Perú 0. El gol de falta de Allovia en el minuto 10 y ahora Caviedes. Sexto serio, enfadado, supongo, Chemo del Solar con su defensa que no lo está haciendo nada bien. Ahí está Bizzuete, el seleccionador ecuatoriano charlando con el cuerpo técnico de Ecuador. A Perú. Mosto. Pizarro en solitario no puede hacer nada ahí. Tocado Palacios. Contro se le marchó. Llegó Ayovic, saque de banda. Llegó Espinoza, saque de banda. Favorable a Perú. Ha perdido ese balón los peruanos. Deja seguir el colegiado ante la subida de Méndez con el balón controlado. Buscando de nuevo el largo. Benítez que la busca. K7 que se mete por medio, pero no puede llegar ahí Benítez muy largo. No es que Ecuador esté dominando a través de la posesión de la pelota. Ni elaborando bien el juego. Simplemente con pases verticales se está descubriendo toda la miseria que tiene atrás Perú. Un mal endémico en esta selección peruana. La escasa calidad defensiva de su línea de retaguardia. Lo que ha pasado además en todos los partidos. Y con otros hombres distintos a los que ha puesto hoy en el once titular. Echando del solar. Una cuestión de materia prima, sin duda alguna. No es un problema ni de... Ni de conceptos tácticos. Ni tampoco de orden. Un problema de calidad individual. De casi todos y cada uno de los defensores con los que cuenta del solar. ¡Guau, Castillo! ¡Olé, olé en la grada! Intentaba el centro. Ahora yo vi. O sea, que de banda... 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 Pedimos disculpas por la imagen que nos está llegando desde Ecuador Esperemos que se pueda solucionar durante el partido Tocado Palacios detrás, va a Zalar Salas buscando el balón hacia Mosto, le sale al paso Spinoza Nadamia el juego ahora Palacios, a la izquierda cortó el balón de Jesús Sale de nuevo a la contra, lleva Yaubi Los ecuatorianos que tienen controlado el partido Disparo de Ayubi, el de Lejísimos, fuera Lejísimos intentó Ayubi Sí, pero está animado después del golazo que ha marcado En partidos anteriores, incluyendo el que disputó aquí como local en la primera jornada Ecuador ante Venezuela Cuando recuperaba la pelota el conjunto ecuatoriano Trataba de elaborar el juego, pero con mucha lentitud, con muy poquita dinámica alrededor de la pelota Eso provocaba que su toque fuera infructuoso Hoy está buscando sobre todo la verticalidad, consciente también de que la zaga que tiene enfrente no pasa ni mucho menos por su mejor menú Ojo Méndez que se marcha, Méndez que ha buscado el disparo, ha pegado al final en Gómez Es corner La dinámica que está mostrando Méndez hoy, la potencia Una gran determinación Para presionar, para cortar y recuperar balones en medio campo, pero también para sumarse al ataque con peligro, dice Méndez También esa actitud de Ecuador, la estamos viendo por lo pronto que han llegado los goles Están muy crecidos ahora mismo los ecuatorianos Va a sacar Méndez El saque de esquina Y suerte que manda a sus jugadores como tienen que atacar ese saque de esquina Vamos a ver el saque, allá va Méndez Le da un pasadísimo al segundo palo Cada vez que tocó de cabeza, intentó de chilena, pero el colegiado Considera que ha habido juego peligroso de Benítez Hemos repetido el tanto Buen control también de Caviedes, eh Sí, lo hace muy bien Caviedes Caviedes técnicamente es un muy buen jugador Está haciendo bastantes goles además este año cuando ha vuelto al fútbol ecuatoriano a las filas del Nacional 30 minutos de la primera parte Ecuador 2, Perú 0 Cuarta jornada de clasificación para el Mundial de 2010 Después de este partido podrán seguir también el de Brasil contra Uruguay Y esa repetición, posible repetición del maracanazo Tal vez el morumbí El morumbí Morumbiazo Esta jornada cuarta de clasificación para el Mundial de 2010 Que ya ayer tuvo una sorpresa con la derrota de Argentina ante Colombia Un partido muy abierto que en realidad pudo ganar cualquiera Condicionado por una polémica decisión arbitral con la exclusión de Tévez Que marcó todo el partido También ayer pudieron ver un partido espectacular entre Venezuela y Bolivia Con un 5-3 para los venezolanos Eso que comenzó ganando Bolivia Un concurso de desaciertos defensivos Pero además tremendos por ambas partes Y era una buena noche para ser delantero centro Va a sacar Méndez, la falta Lo más importante para Ecuador con este resultado es que ha desactivado la posible presión de su propio público Enfadadísimo con su selección después de esas tres derrotas consecutivas con las que Ecuador ha abierto el camino mundial ¡Vamos, hijo, vamos, que vamos! ¡Que me pegue! ¡Fuerto, arriba, arriba! Escuchamos de fondo a Sixto Bizuet, el seleccionador ecuatoriano Pablo García quería marchar, se deja seguir el colegiado de los balones para Ecuador De nuevo Quiroz Abre para Ayobi De nuevo Quiroz En corto para Castillo De primeras Castillo buscando a Caviedes Caviedes intentaba combinarle con Benítez Se adelanta Solís Juego para Gómez No llega Gómez a por ese balón Saque de banda para Ecuador La verdad es que está muy pero que muy tocado Perú Está fallando todos los pasos, los fáciles y los difíciles Solo el Chorri Palacios está dando Está aportando un poquito de precisión en el medio campo Casi siempre con cambios de orientación Pero por si fueran ya bastante graves de por sí los errores defensivos Que de Perú que están marcando este partido Tampoco en el medio campo el equipo de Del Solar está sabiendo elaborar el juego Con un mínimo de tranquilidad Está muy acelerado Un vio largo de Gómez Buscaba ya Pizarro y consigue bajar el balón Pero se lo regalan los ecuatorianos Los pelotazos desde la defensa para buscar a Pizarro No es el mejor negocio que puede hacer Perú Le decimos que la precipitación También marcada por el resultado Puede ser otro enemigo añadido Para los intereses peruanos Ahí lo intentan de nuevo por la derecha Ayobí Tiene el apoyo de Jesús Ayobí que buscaba el disparo Le quitó muy bien Gómez el balón No hubo falta en esa acción Sale Perú a la contra Buscando Pizarro el balón Ante él Hurtado Ha quitado falta el colegiado de Pizarro sobre Hurtado Ahí está el delantero del Chelsea Haceo solo ahí arriba Sin llegarle balones Muy difícil ahí que pueda hacer daño Claudio Pizarro Y luego que le llega Le llega muy lejos del área Y siempre de espaldas Y con la marca de los dos centrales ecuatorianos encima En este caso La del recuperado capitán Hurtado Llegado Méndez Abertura en la izquierda para Ambrose Hurtado estaba sancionado Para el partido frente a Paraguay Por acumulación de Amarillas En las dos cuerdas jornadas No le había convocado Ni siquiera para este partido Luis Fernando Suárez Que había hecho una convocatoria conjunta Para los dos encuentros Pero el nuevo técnico Sexto Bizueta Enseguida le ha llamado Jesús consigue llevarse ese balón Caviedes Caviedes Y ahora mucho ahí poder pasar Se ha hecho daño a Caviedes Por la falta de Solís Ha quedado tendido el jugador El delantero ecuatoriano Va a echar fuera el balón Perú Para que sea tendido Caviedes A ver si nos ofrecen la repetición Porque se duele mucho Caviedes Ese golpe de Solís Bueno Patada a la altura del muslo Ha salido nerviosísimo Solís Desde que sustituyó a Vilchecena Pide la camilla Chandía Farfán que La verdad es que sorprende Que esté en el banquillo Está ya calentando Evidentemente junto con Pizarro Los dos mejores hombres de Perú No está bien físicamente De todas maneras Farfán Tiene de varios Percances físicos encadenados Pero desde luego gente como él Gente como Solano Perú no puede prescindir de ellos Pero lo que está claro Por estos 35 minutos Que llevamos viendo de partido Es que a Pizarro le hace falta Alguien que le surta de balones Alguien cerca y que la pelota Que la pelota salga de atrás Con un mínimo de limpieza Pero entre Palacios y Farfán Sí que pueden llegar a Y va a zalar incluso No es un jugador técnicamente mal dotado Ni mucho menos Pero Perú se está equivocando mucho En la salida de balón Abusando de esos balones largos Que le facilitan mucho la vida en defensa A la zaga ecuatoriana Farfán y Mendoza Están Talentando Dos jugadores peruanos Que están haciendo ejercicios de calentamiento Mendoza es el futbolista Que juega en Ucrania En el Metalurg Donest Falta ahora Favorable a Ecuador Falta sobre Ajovi Ha llegado ya en corto los ecuatorianos Juega Méndez Apoya en Quiroz De nuevo Méndez Ha llegado al cruz de Salas Y Penny se hace con el balón La verdad es que tampoco ha tenido trabajo Penny En las dos ocasiones que ha tenido Ecuador En una Una falta que bueno La tiró bien el ecuatoriano Pero quizá le Se fue buscando otro paro el portero Pero recuerda Juanma Que son dos errores consecutivos En la jugada de la falta Por parte de la zaga peruana Porque comete una falta Y de segundos después Comete otra Diez metros más cerca todavía De su propia área Errores infantiles En envío de Te Jesús Le cae a Méndez Aguanta el balón Méndez El futbolista del PSV Deja atrás para Castillo Castillo que se marcha Y ahora demasiado Pueden decirle tres jugadores Recuperan los peruanos Vamos a ver si se dan a la contra Un poquito más rápido De lo que no han hecho hasta ahora Un poco ha sido rapidísimo Además han perdido ese balón Ha llegado bien de Jesús Para Hurtado Hurtado en corto para Castillo Lo mejor que le puede pasar a Perú Es que llegue el descanso Pizarro quería llevarse el balón Hurtado se cruzó Y lo recuperó otra vez Para Ecuador Que llegue el descanso Que su técnico Introduzca los cambios Que crea oportunos Y reordena un poquito Al equipo Y también que le dé Limpir un poquito de alma Porque ahora mismo Está tocadísima La selección peruana Yo creo que la segunda parte De inicio va a jugar Corfán Otro balón largo A la espalda A la defensa peruana Ha llegado bien Ahora el cruce Solís Sí, pero se quedó enganchado Solís Habían tirado fuera de juego Los otros tres zagueros peruanos Y Solís no se había enterado De nada Fue ahí el izaga A punto de estado de llegar Por ese balón mosto O sea Esta importante diferencia En el marcador Queda todavía Muchísimo partido Tampoco se ha caracterizado Ecuador En los Tres partidos anteriores Por tener un gran equilibrio defensivo De hecho le han hecho Un saco de goles Brasil le hizo cinco Otro cinco Paraguay Y aquí en este Estadio con Venezuela 0-1 Cambia Castillo El juego a la derecha Recibe a Lloby Quiere encarar ahí A Lloby A Julio García Se tiró al suelo Julio García Saque de banda Para Ecuador Perdió ese balón Benítez Se lo lleva Bazarar Vamos a ver Perú Es que le falta un poquito De velocidad A la salida del balón Porque Consigue recuperarlo Pero luego ya Sale tan lento Que los ecuatorianos Reculan muy bien Y a veces sale demasiado rápido Quiere dar un pase vertical Rápidamente Cuando no hay nadie bien colocado Para recibirlo Ni el equipo está bien parado Para salir A veces Un equipo que pueda dar Sensación de lentitud Lo que pasa es que Precipita demasiado la jugada Y algo de eso le pasa Al conjunto peruano O sea que de banda Para Perú Minuto 40 De la primera parte Ecuador 2 Perú 0 Los goles de A Lloby A los 10 minutos De la primera parte Le falta El segundo en el 24 De Caviedes Después de un buen pase De Benítez A no le intenta Por la derecha Allá va de Jesús El centro Muy pasado Se marcha fuera Saque de puerta Ha llegado Caviedes Es Lobatón Juega para Bazalar Deja Palacios De nuevo Lobatón A la toca Perú Mosto Descansó el balón Hacia Palacios Al final Es saque de banda Favorable a los peruanos Ha sacado Salas Palacios Balacios Bazalar Ahora están combinando Los peruanos Del centro Del centro Del campo Palacios Palacios El balón interior Aquí no puede llegar nadie La ventaja es para Elizaga Salía del área Salía del área Para pedir la pelota Al pie Pizarro Y Mosto no Tiene ningún tipo De desmarque Benítez Dentro del área Antes de él está Solís Se marcha Benítez El disparo Ha pegado Ese balón en Gómez Insiste de nuevo Ecuador Benítez Méndez Ahí no pudo marcharse Méndez Solís le quitó el balón Juega Perú Qué problemas De los saueros peruanos Para neutralizar Esos envíos largos Que suelen ser muy frontales Suelen venir de cara Están muy mal posicionados Los saueros de Perú A jugar el largo Elizaga Llega también el apoyo Del público La colaboración Ambrosi Castillo Devuelve de nuevo Para Ambrosi Otra vez en corto Castillo No presiona mucho Perú A ver si llega Ambrosi Se marchó por la línea lateral Saque de banda Para los peruanos Va a sacar Salas Acaba de llegar ahí Lobatón De nuevo Salas de cabeza Recupera ese balón Ecuador Ambrosi Ambrosi para Méndez Ahí ante dos jugadores peruanos Consigo forzar el saque De bandera A Chovic Va a sacar Ambrosi Todavía es que no se entera Dónde está el balón El gasete que despeja Pizarro que no puede controlar Y el balón se lo lleva Hurtado para los ecuatorianos Abre para de Jesús Castillo Hurtado Moviendo el balón Ahora hacia Chovic Hacia Méndez Méndez cambia el juego Ahora sí a Chovic Quiroz Méndez Intenta en solitario Ahí Méndez Ante tres No le quitan ese balón Le cae a Benítez Se marcha bien Benítez Puede pegarle El centro de Benítez Gol De Méndez El tercero de Ecuador Ni se lo crees De hombre bizuete Ecuador que gana ya 3-0 antes del descanso Bueno hay mucho mérito Para Méndez Que porfio en el medio campo Entre una nube De volantes peruanos Se acabó llevando El balón Entre muchos jugadores rivales Abrió a la derecha Y buscó el remate Desde el punto de penalti En una gran jugada Para el conjunto ecuatoriano Que culmina con el tercer tanto Justo un minuto antes De que el árbitro decrete El final de los primeros 45 minutos Pésimo momento El del equipo peruano Para recibir este tanto Lo hemos repetido Lo hemos repetido El centro es muy bueno El centro es muy bueno Pero la comodidad Con la que Con la que Méndez Ha entrado en el área Como si fuera el pasillo De su casa Desde el comienzo de la jugada Hasta el final Es terrible Más que entrar Le ha marcado por detrás Es que Salas no le puede marcar por detrás Es que ni siquiera ha entrado Ha entrado Corriendo en un sprint tremendo Ni mucho menos Méndez Ha entrado literalmente andando Pero es que le había Había traspasado La línea de volantes peruana De la misma manera Una falta de contundencia absoluta Por parte de Perú Al que ya se le complica Muchísimo el partido En unos minutos En los que la selección ecuatoriana No estaba Haciendo nada Del otro mundo Arriba Sí, pero lo estábamos diciendo Lo estaba defendiendo muy mal Al Perú Un minuto Va a añadir el colegiado Todavía no hemos llegado Al 45 Como el balón Ecuador Ya es una fiesta Este olímpico De Atahualpa En Quito Donde se está disputando El partido A 2850 metros De altitud La verdad es que La altura no debe ser Escusa para Perú Porque Hoy está jugando Bastante mal Nada más Hoy ha puesto Chemo del Solar Para intentar Contrarrestar Esa circunstancia En el once titular A varios jugadores Que actúan en En el equipo de Cusco Con el Cenciano Es que no se puede destacar Nada positivo En la selección peruana En esta primera mitad Una falta de contundencia Defensiva Que De orden defensivo Que ya había Mostrado En los partidos Anteriores Y su fútbol Muy espeso En el centro del campo Sin profundidad alguna O sea que Ya manda favorable A Ecuador Va a sacar Ambrosi Estamos en los últimos segundos De la primera parte Se va a añadir un minuto No olvidemos que Son muy importantes Las bajas que tiene La selección peruana También Sobre todo La de Solano Un jugador indispensable En el medio campo Precisamente para ganar Esa profundidad De la que Adolece el equipo De Chemo del Solar Solano Y aunque no es baja Porque va a estar calentando Y se hace la segunda parte Farfán también Farfán a ver como está físicamente Fue a Benítez Se desmarca ya Caviedes Aguanta el balón Benítez Está solo en otro lado Méndez Le buscaba Pero ha llegado bien Salas Le quita ese balón Y el colegiado Que indica el final De la primera parte Muy cómoda La victoria De momento de Ecuador 3-0 Sí, desde luego Ecuador en ese sentido Se va a vestuario Merecidamente ovacionado Por un público Que le había dado la espalda Casi al comienzo del choque Por lo mal Los resultados cosechados En los tres primeros partidos Pero que se va con el partido Prácticamente sentenciado En tres cuartos de hora En los que Ha sido superior a Perú Sobre todo Por la buena pegada Que ha evidenciado La selección ecuatoriana Por el buen partido Muy buen partido De Benítez Y muy buen partido De Méndez Que han sido dos jugadores Que han puesto en jaque Permanentemente A la debilísima zaga peruana Y en parte También este resultado Se explica por la endémica Endeblez Que caracteriza a Perú Este año Pues descanso En el olímpico de Atahualpa En Quito Ecuador 3 Perú 0 Hacemos una pausa Volvemos con el inicio De la segunda parte Sobre el terreno de juego El aspecto que presenta Este olímpico de Atahualpa En Quito Para ver este partido Entre Ecuador y Perú Correspondiendo a la cuarta jornada De la fase de clasificación Del Mundial 2010 Que le estamos ofreciendo Aquí en Digital Plus Al descanso El resultado es de 3 a 0 Para Ecuador Los dos equipos Que llegaban Muy necesitados Ecuador es último Con 0 puntos Perú ante penúltimo Con 2 Necesitaban la victoria Los dos equipos Y de aumento Los ecuatorianos Son los que mejor Lo tienen a Jovi Marcó el 1-0 En el minuto 10 Caviedes en el 24 El 2-0 Y antes del descanso En el 44 Méndez Hacía el 3-0 Saludamos ya a Luismi Nojal Luismi, muy buenas noches de nuevo Buenas noches La verdad es que ha desfrido un poquito La defensa peruana Que ha dado muchas facilidades Solo un poquito Bueno, bastante Un poquito bastante Desde luego Porque ha sido No solo la línea más Frágil del equipo Sino que ni siquiera Ha sabido mantener Un mínimo de tensión En momentos cruciales Del partido Como eran los 5 minutos finales Donde Perú Ya estaba Bordeando Un resultado Muy negativo Con ese 2 a 0 Pero ahora ya Bordea la catástrofe Con ese tercer tanto Que llegaba Pues en las postrimerías De una primera parte En la que Ecuador Se lleva un resultado Muy positivo Un resultado muy largo Para los méritos Que ha hecho Porque solo apenas Ha golpeado en 3 momentos Puntuales A la debilísima Zaga peruana Si exceptuamos El buen momento De Cristian Benítez Y el buen partido De Méndez Tampoco está haciendo Nada del otro jueves La selección ecuatoriana Pero eso sí Está explotando claramente Las debilidades defensivas De un Perú Que sigue sin encontrar Una línea defensiva Mínimamente fiable Pero que no ha tenido Esa tensión defensiva De la que hablábamos Tampoco En otras líneas Del campo En muchos momentos De los primeros 45 minutos Ahora necesita un milagro El equipo De Echemos del Solar Si quiere puntuar aquí En Atahualpa de Quito Hay que recordar Que aparte de este partido Que es el primero Que se juega en el día de hoy También podrá seguir Después de este partido El encuentro entre Brasil Y Uruguay Y luego después Todavía sigue la noche De clasificación Para el Mundial 2010 Con el encuentro Entre Chile y Paraguay Dos partidos interesantísimos Con una selección uruguaya Que visita el Morumbí de Sao Paulo Ante Brasil Con intención de hacer daño A los pentacampeones del mundo Y un Chile-Paraguay Que se presenta absolutamente atractivo Entre dos estilos Muy definidos Entre dos equipos Que saben buscar bien el ataque Entre dos equipos Que tienen pegada Y jugadores de muchísima caridad Ese duelo entre Dos viejos conocidos Como Marcelo Bielsa Que fuera técnico Del Tata Martino El actual seleccionador paraguayo En nuestro Bois En los años 90 Ya hemos realizado cambios del Solar En el momento vemos ahí a Pizarro También está Mosto Los dos delanteros El del Barnsley Y el del Chelsea Dialogando ahí Con Caviedes El que ha marcado el 2-0 Decimos que llega con bajas importantes Perú a este choque Vargas El lateral zurdo del Catania O el interior zurdo del Catania Que está haciendo una muy buena temporada En el calcho Y Solano Que habitualmente juega por la derecha Son los dos hombres que le pueden dar Mucha profundidad Hoy no están por sanción Todo preparado Para que arranque la segunda parte Ahora a la izquierda Va a quedar la tricolor La selección ecuatoriana a la derecha Jugará Perú 3-0 Para los ecuatorianos Carlos Chandilla El chileno Que indica el comienzo De la segunda parte Mueve ya el balón Perú Enseguida confirmamos las alineaciones Si son las mismas Que dejaron la primera parte O ha habido alguna modificación Al descanso Recuerden que Perú hizo ya un cambio Se le estrenó Pichez El central Y entró Solís en su lugar Y no ha estado demasiado afortunado Solís Ha regalado muchos balones En la frontal del área Tanto él como Acaciete Han cometido errores impropios De jugadores de primera división Jugará Perú Ha perdido Lobatón Quiroz Aguanta Méndez Tocando ahí los ecuatorianos Balón de Benítez Para Caviedes Este abre la derecha Aparece Ayobí El centro de Ayobí Bueno pues otra vez se atragó El central Peruano Menos mal que está viendo Estaba preparado ahí Benítez Para poder rematar El centro ahora Era extrañísimo Por parte de Ayobí Con la pierna izquierda Parece que no ha habido cambios Por lo que Ecuador Forma con El Izaga en la portería Cuatro hombres atrás De Jesús por la derecha Ambrosio por la izquierda Hurtado y Espinoza Los dos centrales En medio del campo Castillo y Quiroz Las bandas para Ayobí Méndez Y arriba Benítez y Caviedes En Perú Penny está en la portería Salas por la derecha Gómez por la izquierda Solís y Acaciete El futbolista de la Almería En el centro de la zaga En medio campo Paz Alar Por delante del Palacio Las bandas para Lobatón Y Julio García Y arriba Mosto Y Pizarro Ha cortado para Espinoza Ese balón No hay fuera de juego Vamos a ver si puede llegar Y evitar que no salga Demasiado ahí para Caviedes Saque de puerta Para Perú Palacios Ha tocado para Lobatón Baz Alar Abre para Salas Estamos viendo a dos de los abuelos Dicho sea con todo el cariño Y el respeto De estas eliminatorias En la selección peruana Baz Alar que cuenta Con 39 años Nada menos Y 35 creo ya Que tiene Palacios Bueno Dejémoslo en veteranos Sí, sí Dos buenos futbolistas Sin duda alguna Aunque Palacios está muy lejos De su mejor nivel En el aspecto físico Tiene de jugar dos años Muy buenos En este mismo escenario En el Liga Deportiva Universitaria De Quito El disparo Gol Le ha sorprendido Ahí a Peri Ese disparo Ya yo vi Marca al cuarto Ecuador Así lo festeja Todo el Olímpico De Atahualpa Mejor no podían comenzar Las cosas para Ecuador Peor para Perú Ahí está Sisto Bizuete Debutaba hoy Con la selección ecuatoriana Después de que Luis Fernando Suárez Renunciara a su puesto El cuarto tanto de Ecuador Segundo Para Ayobí En la noche de hoy Lo hemos visto El momento del disparo Creo que le pega desde su casa Una sonrisa irónica De Echemo del Solar Vaya pérdida de balón Ahí de los peruanos Tremendo Y de Bota Está mal Está mal El defensa Está mal El portero Un concurso despropósito El portero está fatal El portero está mal En varios de los cuatro goles Por Echemo del Solar No la sensación de seguridad En ningún momento Ahí le veíamos la cara También lo veíamos En la primera parte Ayobí es un tipo Que le pega muy bien A la pelota Desde media y larga distancia Pero lo que no necesita Es una invitación como esa Bueno pues Los dos minutos De la segunda parte Ayobí ha hecho El cuarto para Ecuador Aguanta ese balón Mosto No ha llegado Pizarro A rematar el balón Queda sueldo en la frontal Lo recupera Ecuador Tampoco Perú Debería empezar a entrar ahora En hacer faltas Va a haber tarjeta amarilla Para un jugador peruano La tarjeta Para Mosto Futbolista del Varsley La jugada de ese cuarto gol Un descomunal regalo de Gómez Del lateral izquierdo Que le deja la pelota franca A Ayobí Otra cosa es que Ayobí Tenga la fe suficiente Para pegarle desde ahí Y otra cosa también Muy distinta Al tercer condicionante Es que esté tan poco afortunado Diego Peni Va a sacar Peni No va a poner el balón ya en juego Cortado-Hurtado Recupera ese balón Perú Robatón No ha habido falta Esta victoria de Ecuador Le puede dar a la selección local Un cierto margen de confianza Porque recordemos que La liguilla de clasificación para el mundial No se reanuda hasta el mes de junio Cuidado Atrapado ahí Elizaga En la mejor ocasión que ha tenido Perú Se había dormido la zaga ecuatoriana Arranca desde ahí Benítez Quiere marcharse Al final lo hace Benítez Aguanta Salas con él La pared demasiado corta Ha llegado bien Solís Al cruce Ha llegado a Méndez El disparo ahora se ha rectificado bien Peni ese duro disparo Como no ponga un poquito de tensión defensiva El equipo peruano Aunque solo sea por orgullo Hoy la goleada puede ser escandalosa De nuevo Méndez Con muchísima comodidad para sacarse el disparo Qué buen partido está haciendo Méndez El autor del tercer gol En el minuto 44 de la primera parte Primero porque está barriendo todo el centro del campo Él siempre inicia sus acciones sobre la derecha Pero es un jugador que siempre ha tendido a centrarse mucho A tirar diagonales A necesitar mucho espacio para maniobrar con la potencia que le caracteriza A lo largo de Lobatón no puede llegar Pizarro Se anticipa bien hurtado Ahí cae Ambrosi Pizarro que presiona Toca ese balón Saque de banda para los ecuatorianos Ahí está el tanto Pizarro que pudo hacer más peni Ese disparo de Ayobi que ya lleva dos Hizo el primero y ha hecho el cuarto No tiene guardameta de garantías la selección peruana Un poco tuvo nada fino Si me hubieran dejado este partido levantaba esto Y me hubieran dejado enfrentarme a Perú Un técnico que merece muchísimo respeto por todo lo que hizo en las eliminatorias del mundial pasado Sin ir más lejos No es nada fácil manejar a una selección como la ecuatoriana Y meterla en un mundial Eso lo consiguió el técnico colombiano Lo mismo que su compatriota Corillo Gómez lo había conseguido Bueno, la cita mundialista anterior La de Corea y Japón Ecuador, recordemos que en el mundial de Alemania Superó la primera fase Además en un grupo durísimo En el que estaban los anfitriones de Alemania Y cayó en octavos de final ante Inglaterra Y presentando mucha pelea Ahí está la alegría otra vez más De Bizuete, sexto Bizuete El técnico de Ecuador Ha sacado de cabeza Solís Le cae de nuevo a Ecuador Juega por medio de Castillo Este abre para de Jesús Cayó de Jesús Saque de banda para Perú Ha sacado Gómez Palacios Mazalar Moviendo el balón hay Perú Bueno, si tú decías que Farfán está tocado Yo creo que ya no hace falta ni quien le saque Porque sería arriesgar demasiado Con 4-0 Vamos a escapar Perú Al menos de maquillar un poquito esta goleada Pizarro El envío de Pizarro Tiene que salir El Izaga Y atrapa Se ha hecho daño El Izaga En el choque con Mosto El Izaga que ha recuperado la titularidad después de una lesión En el primer partido ante Venezuela Recuerdo que en Ecuador Tuvo que jugar como guardameta titular Un hombre que ya prácticamente quedaba descartado para la selección Como era Cristian Mora Que había sido titular durante muchísimo tiempo Va a meter dos cambios Ahí está Farfán preparándose ya Y Mendoza Y Mendoza Me ha parecido Decíamos que Cristian Mora El guardameta titular en el primer partido Después también tiene opciones de ser titular Javier Klimovic El hermano de Diego Klimovic Es argentino nacionalizado ecuatoriano Juega en el Deportivo Cuenta Pero finalmente se ha hecho con la titularidad de nuevo Marcelo Orizaga Mora que para quien lo recuerde el Mundial Era el portero que tenía en los De ojo de los ojos La bandera de Ecuador Tengo de solar dando las últimas instrucciones A sus dos hombres Es difícil es motivar a los jugadores que salen A estas alturas de partido en estas circunstancias Un móvil en la mano el técnico de Ecuador Para comunicarse con sus ayudantes que estarán en la grada Diez minutos de la segunda parte Ecuador cuatro Perú cero Ambrosi Buscaba ese balón Llega antes de acá siete Saque de banda para Ecuador Va a sacar a Jovi Ambrosi De nuevo para Jovi Ha tocado Salas Saque de banda para Ecuador Va a sacar a Ambrosi Otra vez saque de banda para los ecuatorianos Va a sacar el lateral de la Liga Deportiva Universitaria de Quito Caviedes Se marcha bien Caviedes Vaya centro de Rabona de Caviedes Se envenena Y al final Penny atrapa El partido está para que los buenos jugadores se animen Y Caviedes lo es Recupera de nuevo a Casiete Busca ese balón largo No puede llegar ahí Mosto Toca a Jovi Va a zalar Presionado ahí por Castillo Recupera el balón Ecuador Ya se va a producir el doble cambio En cuanto se da el balón A Jovi en corto Castillo de nuevo a Jovi Ando moviendo muy bien el balón los ecuatorianos Crecidos por ese 4-0 que está en el marcador Ahí falta Sobre Castillo me parece que era Ahí se va a producir el doble cambio Se marcha a bazar El futbolista del Cienciano Van a entrar Mendoza y Farfán Y se marcha Pizarro también No ha estado ni mejor ni peor que cualquiera de sus compañeros A empezar eso sí absolutamente desasustido Dado lo mal que ha jugado Perú Lo mal que ha elaborado el juego de ataque Impreciso que se ha mostrado hoy En el equipo peruano Mendoza con el hombro 16 también entra Entró Mendoza Se marchó Bazar Se fue Pizarro y entró el jugador del PSV Jefferson Farfán Ha sacado Penny Quiroz Abre Quiroz Abre Quiroz Ha cortado ahora Solís Saque de banda favorable a los ecuatorianos Ha causado mucha polémica en Perú En estos dos últimos días Es el caso de otro de las estrellas de este equipo De Pablo Guerrero El delantero del Hamburgo El que mucho se espera también en esta fase de clasificación para el Mundial Como referente ofensivo del equipo El Ecuador no tuvo un buen desempeño ante Brasil De hecho fue sustituido en la segunda mitad Y según el parte médico emitido ayer El lunes por la Federación Peruana Se estudia de una gastritis Lo que pasa es que ayer en un programa de televisión Esocía extremadamente sensacionalista En un canal peruano Se le acusaba de haber salido de bares La noche anterior al encuentro frente a Brasil Todo lo que rodea en ese sentido a la selección peruana Tiene demasiado decir con los últimos años Por parte de gran parte de los medios de comunicación Incluso por gran parte de la Federación Peruana A veces toma decisiones que parecen despropósitos ¿Te acuerdas ahora que dices eso de Guerrero? Lo que pasó en la Copa América con los chilenos Sí, pero bueno, eso sí fue probado Sancionado por la Federación Peruana Y además se autoinculparon los responsables Además incluso Era Vox Populi Pero lo de Guerrero Desde luego no hay ninguna prueba Feaciente todavía de que eso haya ocurrido Algo parecido como el San Benito Que le colgaron a Robiño En aquella famosa fiesta en Río de Janeiro En el anterior partido de eliminatorias Estamos ya en el 15 de la segunda parte Ecuador 4, Perú 0 A Palacios Ese Farfán, no Palacios Abre a la derecha Mendoza La incorporación de nuevo de Mendoza por la derecha Ante el Dinambrosi David es que no puede controlar El balón de nuevo para los peruanos Farfán se quiere marchar Lo hace Se entendió ahora con Mosto Ayoví Presionado Ayoví Por Gómez Farfán no ha enseñado En los partidos que ha disputado En esta fase de clasificación Para el Mundial Ni el 30% del jugador que lleva dentro Todo por una evidente merma física Allá va Méndez Que ha entrado poco En esta segunda parte en juego Este sí que no tiene merma física Y el centro se envenena Gol El quinto de Ecuador Pide perdón incluso No lo celebra Méndez Y gesto deportivo Del volante ecuatoriano Que metía un centro Que le salió mal Y que de nuevo dobló Las debilísimas muñecas De Diego Peni Con la fortuna ahora De todas maneras también Para el guardameta peruano Hace el quinto ya Ecuador El tanto de Méndez No se ha tocado en alguien Sí, sí Se ha tocado en alguien Es que si no es muy raro Que el portero se Se la coma tanto Bueno pues otro defensivo Más para añadir a lista Larga lista Que ha tenido hoy Perú No, no toca eh No toca en nadie ¿No? No, se envenena Bueno, entonces sí que Bueno, es un fallo del portero entonces Pero desde luego estaba Tratando de centrar Méndez Su gesto inicial Tras marcar el gol de Lata 5-0 Gana Ecuador Qué buen partido ha hecho Méndez Va a hacer un cambio Ecuador ¿El portero lo ha pedido? Sí, Elizaba Se lesionado Le decimos igual que Diego Klimovic Otro de los habituales en las convocatorias de Ecuador Cuando la meta Elizaga es argentino Nacionalizado peruano Juega en el Emelec Bueno pues ahí se prepara ya el cambio en la portería ecuatoriana Está Villafuerte Preparado para entrar Está lesionado Elizaga Falta sobre Hurtado Ahí está De Lafuerte Elizaga que se va a tener que marchar Lesionado el guardameta ecuatoriano Ahí puede escuchar de fondo A la afición ecuatoriana Disfrutando del partido Y de su equipo Qué bonita la jugada Ahora por la derecha La incursión de Jesús De Jesús que centran Ayer remata Pierde el balón Méndez El balón queda suelto Atrapa en dos tiempos Penny Ya está crecido el jugador Desde 2-0 Estaba crecido Además con la Tremenda pasividad Por parte del equipo peruano Está más que tocado Está hundido El equipo que pareció Resucitar ante Brasil Jugó con una intensidad Y con Una buena elaboración Del juego En algunas fases del partido Que no se había visto En los partidos anteriores A la selección peruana Y sin cometer Sobre todo Errores defensivos Tan groseros Como los que hemos visto hoy Mosto que no ha podido controlar Recupera Sin embargo ahora Palacios Toca Palacios para Mendoza Palacios Interior para Mosto No llega Mosto No puede seguir Elizaga Tiene que hacer el cambio Tiene que echar el balón fuera Para que Cambien de portero Los ecuatorianos Parece un tirón En el cuadriceps Seguramente el golpe Que se dio En el muslo Hace Hace unos cuantos minutos Se la trago Diego Penny Si no toca en nadie Es verdad que Es un acepto muy extraño El balón Incluso se hubiera tocado en alguien Es que tampoco puedes pensar Que tienes que salir tan pronto Aguanta ahí Se perfiló muy mal Incluso para la falida Elizaga que se marcha lesionado El guardameta del Emelec Contratiempo ahora Para los ecuatorianos Villafuerte El futbolista del Barcelona De Guayaquil Que va a entrar Al terreno de juego En el fondo escuchamos El apellido del portero Elizaga Ovacional o se marcha Rufel de lesiones Que está sufriendo La portería ecuatoriana Los porteros de Ecuador Kinovich Elizaga Mora Ahora entrando Un Villafuerte La reacción del gol Del seleccionador ecuatoriano El quinto Y vaya debut Para Fisto Vizuete A ver otro cambio En Ecuador Va a ser el segundo Está preparado Urrutia En el centro Saque de banda Para Ecuador Para Ecuador Vamos a ver cómo está el partido También le da La alternativa Vizuete El seleccionador ecuatoriano A un chico joven Muy prometedor Como es Defensor Montero Se marcha ese balón Por la línea de fondo No pudo llegar Benítez Saque de puerta Ahí está el cambio Segundo ya En Ecuador Va a entrar Urrutia Ha recuperado A Yobi Se cruzó por medio Salas Si ha habido falta De Salas Sobre a Yobi Una obstrucción Se marcha Gaviedes Muy buen gol Ha tenido dos o tres Buenos detalles Ahí arriba Aplausos Para el goleador Es que hay mucha gente De la liga También aquí De liga de parte universitaria Eterno rival del nacional Más aplausos que Pito La verdad Se va a que a Biedes Vista que militó En el Valladolid Creo recordar Un goleador Que ha pecado De De Graves carencias De profesionalidad A lo largo De su carrera En demasiadas ocasiones Porque apuntaba De las maneras excelentes Ha pasado cerca Ese balón del área De la portería 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 Bueno pues la gente De hacer más goles De hacer más goles De hacer más goles Mendoza juega atrás No volverá No sabe si dentro de la portería Ecuador Ecuador Entrada dura De la portería De la portería De la portería De la portería Y se está divirtiendo En la misma medida En la que había sufrido En los encuentros anteriores Para Gómez Está muy lejos Está muy lejos Pero Todo es posible ¿No? Va a pegar castigo De falta marco El primero Ecuador Que ya lleva cinco Vamos a ver Castillo preparado Para sacar la falta Allá va Castillo El disparo Ha rechazado Penny Ese balón Corner Muchísima pegada Ecuador Una jugada de estrategia Méndez A Llevi Castillo Saque de puerta Para los peruanos Toco de cabeza Julio García También lo hace Espinosa A ver quién puede bajar Ese balón Al final lo hace Quiroz Abre Quiroz Para De Jesús Muy largo ese envío De Jesús Se marcha afuera Saque de puerta Para Perú Es una lesión De Elizaga Sí Un golpe En el bujo derecho Eso está explicando Uno de los médicos Como bien ha sido Decíamos Juanma Que ya le vemos Cuál es el futuro De Sisto Bizuetes Y la federación ecuatoriana Está por darle confianza Y seguir manteniendo En el banquillo De Ecuador Porque desde luego Tiene colgado El cartel de Interino Después de la renuncia De Luis Fernando Suárez Ha tenido el pie a C7 El futbolista de la Almería Que un cálido Se ha llevado el valor El mejor corte Que hemos visto En todo el partido En la selección peruana La C7 Que ha estado Hoy tan desafortunado Como Sus compañeros de Saga Especialmente el central Que sustituye a Vilches Solis Que Ha tenido unos errores Individuales tremendos También Gómez El lateral izquierdo Minuto 30 De la segunda parte Ecuador 5 Perú 0 Ayovic Abieres Méndez De nuevo Ayovic Méndez La línea defensiva de Perú En estos cuatro partidos De clasificación Ha estado cometida Un carrusel de De cambios Del que no creo Que haya sacado nada En claro Chemo del Solar Ninguna de las De las cuatro formaciones Distintas que ha dispuesto Otorgan Plenas confianzas Acaso la defensa Que salió frente a Brasil Ahí Perú Tiene un buen rendimiento Tuvo Bastante equilibrio Defensivo Bastante más de lo habitual Esto tiene que ver Con el colectivo No solo con la última línea Recordemos a todos ustedes Que Después de este partido Entre Ecuador y Perú Podrán seguir también En directo El Brasil Uruguay Y después Más fútbol Chile Paraguay En directo Por Digital Plus Después de esta jornada La cuarta De clasificación Para el Mundial De Sudáfrica 2010 Se parará Y hasta el próximo mes de junio No se volverá a jugar De hecho Perú juega En casa ante Colombia El 14 o el 15 Todavía no está la fecha decidida El 14 o 15 de junio Y Ecuador Se enfrentará A Argentina En esa misma Jornada La quinta Luego ya en la sexta Que se disputa Tres días después Uruguay Perú Ecuador Colombia Y tenemos un interesantísimo Brasil Argentina Todo lo podrán seguir Por Digital Plus Pero como decimos Hasta el próximo mes de junio No volverán a disputarse Estas eliminatorias Clasificación para el Mundial 2010 De Sudáfrica En la que quedan de momento Bastante mal paradas Las dos últimas clasificadas Bolivia con un solo punto Perú se va a quedar penúltima Con dos Ecuador con tres Tercero por la cola Recordemos que De las diez Selecciones que participan En esta liga de clasificación Para el próximo Mundial Las cuatro primeras Se ganan plaza En el Mundial directamente Y la quinta Tendrá que jugar Este año Hay novedades en ese sentido En el reglamento Juanma Contra el tercer clasificado La CONCACAF La CONCACAF Que el año pasado Metió a tres equipos El año pasado En el 6 Metió a tres equipos En el Mundial Y a Tobago Estados Unidos Y México Y México, exacto Costa Rica ¿Costa Rica? Sí, cuatro Cuatro Ha tocado de Jesús Benítez Cayó Benítez Dejó seguir el colegiado Hay que recordar Que habitualmente El quinto de Sudamérica Jugaba Contra El campeón de Oceanía Que este año Que este No este año Si no Para el próximo Mundial El de Oceanía Jugará con el de Asia El de Asia Entonces había sido Australia Que eliminó a Uruguay En el pasado Mundial Y remontó En Sydney No se fue en Sydney O Melbourne Sí Sydney me parece que fue Los penaltis Acabó cayendo Uruguay Todo el balón Todo caso Una prolongación De las durísimas Eliminatorias Que ahora Con el nuevo sistema De competición Con esta Larguísima Liga de clasificación Pues Da ventaja Evidente A las potencias Del continente A Brasil y Argentina No deberían Tener ningún tipo De sufrimiento Para estar entre Para quedar Entre las dos primeras Clasificadas de grupo Para repartirse El primer Y el segundo puesto A partir de ahí Todo está muy abierto No, Brasil de aumento Ya empató un partido Sí Y Argentina Ha perdido uno Con Colombia El centro buscando El punto de penalti Benítez Que remató mal Saque de puerta Hablamos antes De lo que pasará Con este hombre Con el seleccionador De Ecuador Hoy Interino Sixto Bisuete Damos también Lo que ocurre Con Chemo del Solar Es algo que ha caracterizado También a la selección Peruana En los últimos años Es una falta de paciencia Y Que asusta A la hora de mantener A los entrenadores En su puesto Cuando las cosas Iban un poquito mal Chemo del Solar Que ha sido un jugador Con una jerarquía Impresionante Dentro del Fútbol peruano Un magnífico Fútbolista Ha iniciado muy bien Además su carrera Como técnico En Aul Luego en Chile Vemos si Si la federación Peruana Tiene un poquito De paciencia Y le deja seguir Con este proyecto Bueno la verdad Es que el partido Después del 5-0 De Ecuador No tiene mucha historia Si Ecuador Se lo está tomando Con deportividad Tampoco Le está saltando Al cuello A la selección Peruana Queda dolesionado De Jesús El lateral derecho Ecuatoriano Partido que ya quedó Sentenciado En la primera mitad Sobre todo Con ese tercer gol Al filo del descanso Que ya le negaba Casi toda posibilidad De esperanza A la selección Peruana Preparado Jefferson Para entrar En Ecuador Si no se recupera De Jesús Ha de hurtar Jefferson Jefferson entero María para Farfán Ha hecho dos cambios Ya Ecuador Urrutia entró Por Caviedes Y Villafuerta El guardameta Por Elizaga Ya se lesionó Ambrosi Hurtado Es Solís Solís Gómez No viendo Para la de los peruanos Tampoco presiona Mucho Ecuador Ahora si lo va a hacer Benítez Salas Con el Ayoví Recibe Lobatón La presión ahí Sobre Palacios No Lobatón Al K7 A ver como sale De ahí el K7 Es ante la presión De Benítez Con ese disparo Que se marcha Ese despeje Que se marcha Directamente fuera Saque de banda Para Ecuador La marcha de Luis Fernando Suárez Veamos también Cómo abre el panorama Para las próximas convocatorias De Ecuador De hecho un hombre Que ha sido una de las banderas Del fútbol ecuatoriano En los últimos años El experimentadísimo Lateral derecho Ulises de la Cruz Salido del equipo Por unas polémicas Declaraciones Contra el técnico colombiano Y contra la federación ecuatoriana También Veamos si vuelve Incluso Sixto Bizzuete El nuevo técnico Ayer ya le mandaba Algún recadito Una rueda de prensa Para que se reincorporara A la causa Todavía fuerte Lo hace en corto Para Hurtado De Jesús Otra vez para Hurtado Castillo Espinosa Abre Espinosa Para De Jesús Otra vez Control que no fue bueno Está siendo presionado Al final consigue llegar Mosto por el balón O pierde Se lo lleva Méndez Méndez en solitario Se marcha bien Méndez Tiene que aguantar Ayuda en la derecha Y recibe ahí Quiroz Méndez de nuevo Quiroz Quiroz más atrás De Jesús De Jesús Hurtado Quiroz Abre Quiroz a la izquierda La subida por ahí De Ambrosi El centro de Ambrosi Segundo palo Atrapa a Penny El fai Fierce Montero Solo tiene 19 años La figura De los dos Panamericanos El pasado verano Con la selección ecuatoriana Que conquistó la medalla de oro Divisida por Sisto Bizuete Juan Lemelec De Ferson Montero Gora de juego Ahora de Benítez Salas Salas para Mendoza Atrás de nuevo Palacios Intentándolo ahora por la derecha La selección peruana Pero va a acabar perdiendo el balón Saque de banda Benítez Estuvo hiperactivo en la primera parte Hoy sin marcar ha sido Un jugador absolutamente desequilibrante Ahí está Benítez que se marcha El futbolista del Santos La laguna mexicana Donde está haciendo una magnífica campaña Ahí debuta con la selección absoluta Jefferson Montero La Montero con el dorsal número 13 Se apunta Que por lo que vimos en los Juegos Panamericanos Un fútbol muy descarado Un fútbol muy habilidoso De Mendoza que los peruanos no van a celebrar En la mejor acción ofensiva del equipo del Solar En todo el partido Conectaron muy bien ahora El cambio de ritmo endemoniado Como siempre de Farfán Que le dejó la pelota Perfectamente a Mendoza Suya primera izquierda Estuvo francamente precisa Para superar la La estirada De Villafuerte Y marcar un bellísimo tanto No me dio ni una ceja Chemo del Solar Vaya golazo Otro gol Hoy no es un día para juzgar a Perú Ni mucho menos La verdadera medida del equipo De Chemo del Solar La pudimos ver el domingo pasado Ante Brasil Equipo que quizás le cuesta Llegar arriba Pero que pretende ser aseado Con el balón Y que tiene Su principal talón de Aquiles En su sistema defensivo Un problema ya decimos De materia prima Hace tiempo que la selección peruana No cuenta con Con buenos defensores Hoy Zulina de fondo Ha hecho un partido horroroso Es una selección que había defendido También bastante mal Ante Paraguay Ante Paraguay en Lima En la primera jornada El resultado es absolutamente engañoso Juanma Con un empate a cero Pero es un partido en el que Paraguay Desperdició casi una docena De clarísimas ocasiones de gol Increíble que no se llevaran Ese partido los paraguayos Perú que tuvo sus opciones de gol Pero sobre todo estuvo muy mal atrás También defendió bastante mal Perú ante Chile La victoria de la selección De Bielsa en Santiago Por todos goles a cero En la segunda jornada Con una animación bien diferente Perú se defendió Mucho mejor Y no es la broma Del juguante Brasil El pasado niño Limo Allá va de nuevo Ecuador Montero Aguantando el balón Montero no pudo encontrar a Lloby Recupera sin embargo De nuevo a los ecuatorianos El disparo desde lejos Se marcha alto Saque de puerta Como aprovechan de toda manera Los ecuatorianos Que no lo hemos comentado El factor de la altura Para probar Fortuna En esos lanzamientos tan lejanos Vemos que la pelota Sí, es un golazo El de Mendoza Los lanzamientos lejanos En altura La pelota suele hacer efectos Extrañísimos Además Es una velocidad tremenda Por supuesto Los ecuatorianos Lo saben Y es una De sus armas preferentes En Quito Ha tocado de cabeza De Jesús Quiroz A Lloby Saque de banda Para Perú Dos minutos Va a añadir Quedan cuatro Para el final Por lo tanto Ha cortado Ambrosi Mendoza Perdió ese balón De nuevo Ante Ambrosi Qué bien se lo tienen Que haber estado Pasando esta noche Nuestros buenos amigos De la Pobladísima Comunidad ecuatoriana En España Sí Nuestros amigos peruanos No tanto Saludo para ambos Estar tan lejos de casa Y verá A tu selección Ganar 5 a 1 Tiene que ser una gozada Estarán disfrutando Los ecuatorianos Que viven en España Y que están viendo este partido También mandamos ánimos Para los peruanos Que nos estén viendo Esto no ha hecho nada más Que empezar Estamos en la cuarta jornada Allá va Perú Ha cortado bien Ahora Hurtado Tendrá recuperar Perú el balón Barfan Un jugador peruano Tendido Vamos a ver si Echa fuera Perú El balón Parece que no Cambia el juego A la derecha Parece Mendoza El balón de Mendoza Se anticipa Bien ahora Espinoza Insiste por ese lado Pierde el balón Mendoza Sale ahora El contragolpe Ecuador Rutia Ahí está Los tres minutos Desde lejos Ecuador Buscando el tanto El sexto Se le va afuera Saque de puerta El disparo de Quiroz Lo hicimos por la parte baja de la clasificación Bolivia va a cerrar esta liga de clasificación para el mundial con un solo punto Con dos se queda Perú Y con tres Ecuador Que tiene hoy Su primera victoria Un equipo que recordemos Solo había conseguido Marcar un gol En los tres partidos anteriores Y además cuando ya tenía el partido perdido Ante Paraguay El sábado pasado Con 5 a 1 Y que hoy sábado Un festín Este es el gesto Serio y siempre digno De Chemo del Solar Y ahí Sixto Vizuete Vaya debut No podía empezar mejor Vizuete Con esta Abultada victoria El mismo resultado Que consiguió Paraguay ante Ecuador Lo ha conseguido Ecuador ante Perú Y además ha tenido Equilibrio defensivo Un poco es que Perú la haya atacado mucho Pero habían recibido 11 goles en tres partidos Veamos si Si la federación peruana Mantiene a Sixto Vizuete Busca otra solución No olvidemos que los dos últimos seleccionadores Y que han estado además Durante ciclos bastante largos Dirigiendo a la selección ecuatoriana Eran dos colombianos Fernando Suárez Que dimitió el pasado domingo Y anteriormente Hernán Bolillo Gómez Saque de banda para los ecuatorianos Ha sacado Ambrose Balón para Hurtado Últimos instantes del partido Echamos de fondo A los aficionados ecuatorianos Disfrutando de esta victoria Balón para De Jesús Últimos instantes ya del partido 5-1 Gana Ecuador Lo del árbitro tampoco tiene nombre Alargar tanto esto No tiene ninguna justificación Los dos equipos que ya quieren irse a los vestuarios Con este 5-1 Ecuador tampoco ha hecho sangre en la segunda mitad Volvió al terreno de juego A la salida de vestuarios Con bastante intensidad ofensiva Marcó el cuarto Y el quinto ya vino solo Pero esta segunda parte Sobraba prácticamente más asistido Porque en la primera mitad Los errores defensivos de Perú Errores gravísimos Motivaron que Ecuador Se diera un festín rematador Y al menos Enderezara un poquito Su rumbo Camino hacia el Mundial de Sudáfrica Camino al que sería su tercer Mundial consecutivo Si es que consigue remontar bastantes posiciones En la tabla En esta liga Que comonen 10 equipos Festín goleador para Ecuador En el debut de su nuevo técnico De Sixto Bizuete Un pésimo Perú En el apartado defensivo Prácticamente no se le ha visto Nada positivo A esta selección alternativa Que hoy ha montado Echemos del Jolar También muy mediatizada Muy condicionada Por las bajas de jugadores importantes Como Como Zolano Como Vargas El experimento no salió bien Y sobre todo atrás Sigue teniendo unas carencias Descomunales La selección peruana Una cuestión ya decimos De materia prima No de entrenador Pero tiene Primeros tres puntos Para Ecuador En esta fase de clasificación 5-1 Ha ganado a Perú Sigue La fase de clasificación En Digital Plus Ahora podrán ver A la una menos cuarto El Brasil-Uruguay Y luego a las dos y media de la mañana El Chile-Paraguay Así que Luismi Muchas gracias Hasta luego Hasta luego A seguir viendo Los partidos de clasificación De Suráfrica 2010 Y a ustedes nada más Gracias por su atención Y muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!